hola almas cómo están bienvenidos bienvenidas a mi canal esto es supernova tarot hoy mi nombre es flor les traigo un interactivo que pasará entre los dos independientemente el vínculo que tengas con esa persona conecta con ese mensaje el tarot que es para vos y que bueno va a esclarecer tus dudas tres opciones como están viendo en la primera es con el deck rider white rosa cruz la segunda con el deck egipcio la tercera con el deck rider white holograma así que conecta con tu intuición elegí tu una opción debajo del vídeo en la descripción tenés los minutos de cada opción si no quieres escuchar las otras mi recomendación es que veas todo el vídeo que algo vas a encontrar seguro divinamente guiado para vos voy a empezar con la opción número uno ya saben que yo no paro el vídeo voy directo con las tres opciones no sólo voy a usar estos decks sino que bueno para noviembre que la toma de este vídeo va a ser bien cerca pero al lado tengo muchos oráculos oráculos para tener un mensaje más profundo y más canalizado así que bueno vamos a empezar ya voy a correr un poquito acá en un costado luego lo usamos el egipcio también muy completo vamos a usar ahora el rider white rosa cruz lo que voy a hacer en las tres opciones es sacar todas las cartas y luego hago la interpretación ya están súper mezcladas pero más que nada se hace para que que vean que todo sale divinamente guiados bien bien la verdad que quieren decir tus guías seres ascendidos seres de luz maestros que conectan con vos ese mensaje opción número uno que pasará entre los dos vamos a ver esa conexión vincular ese vínculo que tenés con esa persona no importa acá es tu persona especial esa persona que tenés ahora mismo en la cabeza para ella él es esta pregunta vamos a dejar de mezclar última pasadita sacamos las cartas que pasará entre los dos opción número uno el colgado ocho de oros el sol la sacerdotisa también las cartas para empezar ya la opción número uno habla mucho sobre una persona que tiene muchas ganas de arriesgarse al vínculo eso es tomarlo como sea tu situación si es alguien que estás conociendo es una persona que tiene ganas de conocerte acá se ve el empeño que le está poniendo para que las cosas salgan bien es como decir se va a hacer todo en su a su medida a su tiempo con todo el detalle para que salga todo bien la carta del sol en lo vincular es lo más habla de una amistad habla de alguien transparente en el cual puedes confiar y saber que todo lo que uno da brinda es respetado amado y resguardado no te ve como alguien muy inteligente que le puede brindar mucho su vida complementar y bueno maestro maestra a ese nivel así que la opción número uno que pasa entre los dos se ve que esta persona tiene mucho interés por construir algo con vos como dije antes si es una ex pareja por ejemplo para ser más directa es una persona que quiere una nueva oportunidad si es alguien que estás conociendo es una persona que está haciendo todo de manera muy minuciosa tranquila a su tiempo pero con muchas ganas de conocerte y ver probablemente a donde lleva todo eso si es alguien que que bueno que te gustaría estar o dejame decirte que esta persona también lo es es mutuo y bueno se ve acá una conexión muy linda muy espiritual también vamos a sacar unos oráculos primero a ver que signos podrían estar bueno ya salió acá virgo tauro muchos signos de tierra acuario estos podrían ser los signos que pueden estar en tu carta astral sol, luna, ascendente, venus algún mensaje canalizado es el número uno bueno están queriéndose mostrar es difícil perdonar sigue abierta mi herida prefiero la distancia en este momento bueno acá también está hablando mucho sobre un sentimiento una emoción que esta persona tiene sí y que bueno probablemente muchos están también conectando con ese mensaje por qué no sacamos ahora ángeles del romance a ver qué mensajito tienen puede amar sin miedo abra el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas que bueno es el amor obviamente es como que esta persona quiere cerrar pero no puede quiere como hacer un bueno pasamos página dejemos eso en el pasado pero todavía no puede podría decirse voy a sacar un mensaje de tu acalla opción número uno para vos para la persona que está escuchando este video y eligió esta opción reconocer tiempo de crecimiento real tremendo mira hacia adentro siempre hacia adentro tenés dones y sabiduría que reconocer y utilizar sos un ser medicina cuando crees y confías en vos mismo en ti mismo así que pueden ser fuente de felicidad sanación expansión pero tenés que creer y reconocer tus dones tremendo tremendo opción número uno y que más te voy a sacar una cartita también un mensaje del universo vamos a ver para ya cerrar igual ya con mensaje de la calle tremendo orden y limpieza bueno momento de ordenar y limpiar los pensamientos si es es importante que fluya libre la nueva energía que puede llegar a tu vida acá habla mucho sobre eso esta lectura sobre el perdón pasar página nuevos comienzos hay buenas intenciones y mucha fluidez tremenda opción número uno vamos con la opción número dos antes de empezar quiero invitarte a mis redes sociales alternativas puedes encontrarme bueno en youtube como supernova tarot hoy en instagram como supernova y un bajo tarot y en mi fanpage de facebook supernova tarot también los espero subo reels y shorts a diario con mucha data así que síganme en las redes en la comunidad muy grande que bueno está ahí al servicio del universo vamos con la opción número dos tarot egipcio tremendo rec un poquito opción número dos vamos a preguntar qué pasará entre los dos bueno si caen caen número dos no acabo la otra a ver cuántas hay tenemos una dos tres sacamos una más dejamos la de adelante bueno esta energía está super habla mucho sobre el perdón el estar arrepentido el querer dar explicaciones el poder llegar a un acuerdo acá habla mucho sobre que esta persona o no sabe nada de vos o bueno no entiende cómo las cosas cambiaron tan rotundamente habla mucho sobre eso sobre las disculpas pedir un perdón estar realmente arrepentido sobre todo lo que hizo y bueno buscar la manera de llegar a un acuerdo bueno es una de las cartas ¿no? también se ve que esta persona entiende la situación y no tiene ningún tipo de interés con trabarla más o sea es como decir bueno ya es demasiado hasta acá llegó este bloqueo tremendo y bueno habla mucho sobre eso sobre empezar a realmente enviar energías para calmar las aguas tremendo mensaje quien eligió la opción tarot egipcio así que vamos a ver voy a seguir igual obviamente viendo las cartas que salieron pero voy a sacar un poco las energías de los signos a ver si conecta con el signo de Leo Capri Sagi muchos signos fuego esta persona está buscando la manera probablemente lo hayas o la hayas bloqueado todas las redes no haya una comunicación directa pero cero entonces esta persona no sabe cómo conectar con vos o en fin uno siempre encuentra la manera obviamente hay siempre maneras pero las maneras más directas no se ve que están todas bloqueadas hay que empezar de cero acá conecta full con la carta del perdón de la conciliación cómo decir ya está ya pasó el maremoto ya pasó el eclipse lunar y ahora a construir quisiera decirte que te extraño llega la noche y venís a mi mente tenemos mensajes canalizados vamos a sacar también una capita de los ángeles del amor niños bueno quienes están casados tienen hijos es un mensaje muy directo que piensen en los niños aprendan a conocerse mutuamente voy a sacar otra más amor no correspondido sacamos otra más confianza bueno acá hay varias energías para algunos el mensaje anterior de los hijos para otros tener paciencia y aprender a conocer a una persona el tiempo que dure probablemente las cosas rápidas y bueno rápido llega rápido se va podría decirse sí que probablemente ahora las cosas sean diferentes o se vea ya un poco más en otra perspectiva pero esa clase de amor no es correspondido el amor que fugaz y la confianza habla de bueno la base de cualquier relación obviamente si no hay eso imposible construir bueno vamos con la opción ahora de las rider olorama conecta con ese mensaje del tarot que se adecua a tu vida la situación que estás pasando y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más me pongo con la opción número tres y vamos a preguntar qué pasará entre los dos número tres qué pasará entre los dos carta que cae carta que queda el carro y el diablo ya empezó intensísimo vamos a ver qué más podemos saber sobre este vínculo qué pasará entre los dos con tu persona especial listo bueno salieron varias las cartas que salieron la torre el diablo el carro todos cercanos mayores el mago y el loco bueno esta persona está viviendo una revolución adentro suyo tremenda se ve que no sé si fue hace poco la ruptura igual se nota que está todo muy a flor de piel es como que por momentos es una persona muy cambiante se ve que o todo fue muy cambiante emociones muy fuertes acá hay una codependencia una relación tóxica una relación con falta de respeto donde bueno claramente se vivieron situaciones fuertes que quedan como tatuadas en el alma hay un corte evidentemente la relación por la que estás preguntando el vínculo por el que estás preguntando o la situación es algo que finalizó terminó no sé es un corte la torre tiene también otros tipos de interpretaciones para los que estudian tarot conmigo siempre hablamos sobre las diferentes interpretaciones y de leerlas al derecho al invertido acá para mí la energía principal es la que cuenta la que también está muy a la intuición de uno y se ve que la torre marca un fin y un fin donde acá hubo una familia hubo una pareja hubo un matrimonio bueno acá hubo una unión me hablan mucho de estas cartas de irse dejar abandonar una persona que en la pregunta qué pasará entre los dos si le tengo que dar una respuesta directa yo creo que esta persona en este momento no tiene intenciones de un vínculo más que nada sanar sanar algo quizás muy fuerte que se haya vivido y se ve como una persona que tiene el control de sus sentimientos y emociones que y que quiere que su presente su actualidad esté totalmente guiada y en base a sus creencias y su manera de vivir todo lo que esté que sea diferente a eso que no lo quiere en su vida acá hay una marca de un antes y un después es muy dura la lectura después déjenme los comentarios qué piensan sobre las opciones con cuál conectaron no se olviden de compartir el video con algún amigo o amiga que también esté necesitando así como un mensaje del universo por la situación que estén pasando si es una persona que estás conociendo esta persona carga con con dolor con una ruptura carga en este momento carga en el sentido de que no es alguien que tiene el corazón digamos sin agujeritos no 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 todo lo contrario hace poco se ve que esta persona finalizó su relación tiene interés en voz y un interés muy espiritual podría decirse también físico pero más que nada espiritual quiere ver a dónde va todo y sí también está interesado interesada tirarse a la pileta a ver a dónde llevan las cosas pero entiende que es algo que está ahora divinamente y en su vida en tu vida tremendas cartas vamos a sacar a ver para quién serán estos mensajes igualmente es para todos todos tenemos algo en la carta astral de estos signos así que andá buscá fíjate en qué planeta está este signo y bueno aries piscis escorpio vamos a sacar ángeles mensaje canalización oráculo de tu persona especial sueño sueño con vos todas las noches quiero llamarte pero no me animo quisiera decirte lo que siento una más tengo sentimientos muy fuertes ángeles del amor vamos a ver qué dicen las cartas ángeles del amor bueno relación kármica seguro es ella ya se conocían es la pareja la que tenés la energía que tenés ahora en tu vida es la que bueno claramente la energía ángeles esa pareja que estás buscando es alguien que ya conoces contempla contempla tu vida amorosa con optimismo pensamientos positivos y fe atraerán el amor el amor lo cura todo la energía del universo vamos a sacar una carta de la calle para vos mensaje de tu alma a ver qué te quiere decir hoy desapego tremendo debes aprender del desapego sobre todo en lo vincular abraza a quien llega a tu vida pero sé consciente que cuando alguien viene también se va y eso es perfecto a nivel álmico no te apegues a nadie toma con mayor lidiandad cada vínculo da recibí jugá aprendí llamá sin querer poseer ni permitir ser poseído mensaje del universo opción número 3 libertad confío en que tengo recursos infinitos en todo sentido siento la libertad que fluye con la plenitud de tenerlo todo me permito vivir libremente libertad desapego bueno son cartas muy importantes más que nada lo vincular si querés tener una relación sana con tu persona especial lo más importante es vincular a través del desapego y la libertad con bueno todo lo que requiera la relación como la confianza fe proyectos pero en fin habla mucho sobre este mensaje para que lo tenga que llegar es realmente muy importante tremendos todas las opciones conecté con todas de manera tremenda tienen en la descripción los minutos de cada opción como dije si todavía no te conectaste y no te suscribiste a mi canal hacelo ahora activa campanita dame tu apoyo con tu like y no te pierdas de los reels y shorts que subo a diario en mis cuentas alternativas instagram y fanpage de facebook les mando un beso enorme almas nos vemos muy prontito hasta luego